Inicialmente empezaron como más entretenimiento, pero a la medida que los títulos últimamente tienen una calidad visual parecida a la de las películas, incluso bandas sonoras espectaculares, escenarios increíbles, creo que pueden contar historias y pueden servirse para transmitir contenidos a nivel cultural, por supuesto. Hemos quedado entonces que es un bien cultural, es una industria, entonces podemos decir que la industria cultural que más facturación tiene ahora mismo, por encima del cine, por encima de la música, y sin embargo no ha tenido, al menos en España, ese reconocimiento hasta menos de una década. Claro, los juegos es que tienen mala prensa, es decir, los videojuegos se asocian mucho a que alguien está encerrado en una habitación jugando y que no hace nada más y pierde el tiempo. Sin embargo, esto pasó con otros medios de comunicación, por ejemplo con la televisión. Yo recuerdo a mis padres decirme que estoy perdiendo el tiempo viendo la televisión, aunque estuvieras viendo documentales o formándote de alguna forma. Los videojuegos realmente, claro, si pensamos en géneros típicos, habilidades como por ejemplo los sutres en primera persona o juegos de este estilo, pues no tienen mucho sentido, pero actualmente hay títulos que explican, por ejemplo, cómo ha sido el antiguo Egipto, entonces los niños o los adultos pueden empezar a jugar a esos juegos y descubrir cosas que de otra manera a lo mejor no aprenderían nunca. Incluso aunque no lo expliquen, simplemente que genere la curiosidad. Exacto, exacto. Los juegos tienen un poder de atracción muy grande por esta cosa que tienen que enganchar al jugador. Eso sí que es una cosa que han hecho muy bien los juegos, es decir, saber captar la atención de la gente para que los juegue y crear una especie de adicción a los juegos que hace que ese sentimiento se pueda utilizar para enseñar muchas cosas y para hacer que realmente la gente pueda aprender jugando videojuegos. Gracias por ver el video.